Conoces tú Este país sorprendente Mezcla de magia y color Conoces tú La nobleza de su gente Su historia, su tradición Conoces tú Sus ríos, sus bellos poquete Su fauna, su flora, sus playas Mezcla de magia y color Conoces tú Conozcamos Guatemala, nuestro gran país Único, sorprendente El INGUAD, una institución amiga Te brinda información y asistencia por el teléfono gratuito 1-800-1-464-8281 Llámanos y conoce Guatemala Sin ir más lejos Conoces tú Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil